¿Eh? ¿Eh? ¿Por favor? ¿Por qué estamos tan cerca? Joder Puedes mover la cámara desde ahí ¡Manu! A mi no, eh Ahora voy a ir en plan gay ¿Para qué necesitas, Sergio, un vídeo? Te están oyendo Jajaja 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 ¿Lo ponéis más para atrás o es cosa mía? ¿Ahí se ve? No, ya te vas para adelante Bueno, ahora hay tiempo Jajaja 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 Dale Jajaja 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 Mira Diana, ¿lo estás deseando? Sí ¿Estáis grabando? No, no, como sí Pasa, pasa Joder, me estaba tan sola Yo pongo los botines nuevos Sin desastre La que sigue mando ¿Qué haces? ¿Ya la he jodido? No Tú no vienes a nuestra peli ¿Cómo que no? A 100 metros de distancia ¿Qué no lo vais a hacer? A ti te lo vamos a decir Eso se grabó No ¿El qué? ¿El qué? Ah no, está grabando Mierda, está grabando Claro, ¿para qué lo mueves? Ay, yo qué sé No, no, 100 metros A la mano, tira tú Esa Diana intenta hacer algo Cristian, tira tú y las paras Pero no puede Ahora se enfada Piensa que la cabeza es Kevin Y mira lo que hace Toma Kevin, toma Te odio Eres un zorro Ay, tonta ¿Qué me has hecho? ¿Qué están los dos fuera? ¿Nada? ¿Nada? ¿Por qué no te quitas esto? Hace calor Porque estaba bien con el gorro Porque no se ha peinado, ¿sabéis? Es lo que hacen los chicos Y el malo que no se pone el gorro cuando no se piensa Iván, ¿qué haces ahora? Ya no se te da el pelo Nada, no hago nada ¿Estás en casa? No, voy a hacer lo del grado superior Sacar el carné Y voy a ir a unos cursos de informática Hola, hola A ver, ¿de organiza dónde estás? ¿De navidad? Sí, sí Tengo bastantes cosas que hace Pues bien Mejor, oye, no pierdo el tiempo ¿Por qué tardáis tanto en venir? Sí, no, sí Yo el carné me lo sacaré en junio Yo también pensaba Me quedará para Septiembre Historia La selectividad para... O sea, Septiembre también Sí, sí, fuimos para allí Y todo el resto Historia para Septiembre Oye, que era algo contrario de la casa de Bernardo Ya, yo también lo pensé, pero... Porque la tía me ha desmotivado No, que te lo digas, te Ah, que es una puta ¿De qué? Ahora Ah, no, 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 no ¿Queréis este balón, chicos? Algo queda bien Puto mono Es que ese es el balón negro Nadie lo quiere No me gusta el puto mono ese No, en serio, no queréis que... Sí, sí, sí No, queda sorrible Pero es una tela Déjame ¿Dónde pusiste el gorro? En tu capucha ¿Puedo probar a tirar desde aquí? Sí A ver ¿Lobos está en la centro? ¿No es con justa? Por la escuadra Puta Esther Bueno, vemos a Diana A ver Intenta hacer algo A porta, va Y como es tan buena No la mete Hostias Uy, se me ha oído No hay que mover la cámara ¿Eh? Se tiene que quedar fija la cámara Vale Oh, sí que sí ¿No hay un futbolista Que se llama Lobo también Que es portero? Ni de Lobo Lobo Pero Lobo Hay otro Lobo Lobo El balón negro Tiraría por este HeyИ ¡Oh! Sí UY Gracias por ver el video.